En un rincón de mi país está mi pueblo, debió crecer y junto a él, porque mi... Desde Puerto Rico, desde Puerto Rico, yo soy baradonero, yo soy baradonera, yo soy baradonero, yo soy baradonero, apoyo a mi pueblo, y apoyo a mi pueblo, y apoyo a mi pueblo, y apoyo a mi pueblo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y lo llevo en mi corazón. ¿Y tú? En un rincón de mi país está mi pueblo, debió crecer y junto a él, porque mi... Saludos a la provincia de Barahona, al pueblo que me dio una cera, y te agradezco por esta gran presentación que me has hecho, yo soy baradonero. Háblanos un poquito de tu vida. Nosotros nacimos aquí en Barahona, nací ahí, donde este mercadito que nunca se activó como mercado, frente al liceo, ahí. En Podibio ya tenía un acto ahí que en septiembre le decía a la localiza, porque era un carmón goril. Y ahí también tenía su pottero de vacas, mi papá era vaquero. Estuvían ahí, él y mi madre, mi madre biológica, Sabel, me enseñó a la ella. Yo no lo he hecho, 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 no lo he hecho. Mi papá morir. Ella me cuenta que yo nací en el hospital de Aymemor, vi un muchacho siempre enfocado, ¿qué formado, qué formado? Una señora que en vida se llamó bienvenida fue ella. A ella le leo, me escribo de tres meses, tres meses. Mamá tenía que irme a dar al seno. La localiza, ahí frente al hospital, ¿qué pasa? Que frente al hospital, un tío de nosotros, que se llamaba a jugar, tenía unas viviendas ahí. Y mi abuela, mi bienvenida a Florian, vivía ahí. Ella me crió, tenía mucha formación, tanto religiosa como personal. Ella me cuidaba mucho. Era una mujer de mucha familiaridad. Es que antes era así, era gente de familia. La familia, por la parte de mi abuela, vinieron de Neiva. ¿Qué anécdota recuerdas así, que no se te ha podido borrarle la mente, que hayas vivido de tu querida madre que te crió? Era muy celoso. A mí me gustaba que los hombres la pirofiaran en la calle. Era celoso, celosísimo. Ella era una mujer trabajadora, mujer del cumbre. Era una mujer dada a su familia, pero también no se descuidaba con sus hermanos, su madre, su casita floriana. Todos los días tenía que ir a ver de su madre ahí abajo. Y mi abuela vivía en la casa de mi tío, un gran. Y ahí iba ella todos los días. Y ya era pequeño. Igual que el bisabuelo mismo, Juan Feli, que era un hombre. También de mucha, mucha familiaridad. Y era gente buena, gente sana. Yo, a mí, no partí en el mundo. ¿Dónde estudiaste? La escuela, la primaria ahí. Luego, la intermedia ahí, en la gobernación. Es donde está agricultura, en la oficina de 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 la oficina. Dentro de los momentos de tu vida, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Que ha tenido que pasar, que ha tenido que vivir. Cuando se le ponen los seres queridos a uno, uno, yo me quise caer en un momento, porque yo ya moría muy bien. Yo morío el 19 de agosto, y aquí, a mí. ¿Sabes qué cosa? Me preparó la cena esa tarde. Ya me llegué aquí a Villetela, me dios a cobrar un alquiler de una casa. Por ese dinero le di un ataque al target. Conbinado, me preparó un menor ahí. El paquete ocurrió ya, me dice que. Se paró y me dio. ¿Qué es lo que? Tengo que decir que algo, lo fui. Muy bien, lo fui ya que te dije de los que tenía 16 años. Entonces, vamos a lo que está mirando. Mamá me está mal. Pero ya, no. Yo,ARS. Yo quiero correr, yo quiero correr. Yo no llave a ver. Yo me marco a ver. Tus hijos, tu esposa. Mi esposa, Cruz Santana Félix, mi maestra. Tengo tres hijos, Dalton, Luis, Luisa. Es una costumbre casi en la familia nosotros ponerle los nombres de los viejos, de los más viejos. Es una tradición entre nosotros. Una es abogada, otra es mercador, el otro es un experto en licitación. No estoy preparado. ¿Cómo te sentiste cuando nació tu primer hijo? Una vez que nací a uno era muy contento, eso transforma ya, transforma la vida a uno. Ya tú sabes, bien contento, ya alegre. Ya comienza otra generación, comienza otra, otra vida ya después de uno. Entiendo que tú has sido un laborioso participante social en Barahona, en muchísimas actividades. Todo lo que yo emprendo en cuanto a lo que tiene que ver a la actividad social, a la actividad de ayudar, yo lo hago con el más absoluto de mi mundo. Sí me gusta trabajar para que la gente cambie de estado, para que no haya tanta injusticia. No me gusta la injusticia. Me molesta ver a la gente sin trabajo, me molesta ver a los jóvenes que no estudian, no trabajan y desamparados. Me molesta saber y ver a las mujeres vagar en las calles, sin empleo, con condiciones difíciles de vivir. La actividad política me marcó el lema de mi partido. Servir al partido para servir al pueblo. Eso yo me he aplicado en todo lo que he visto. Si Dios te da la oportunidad de llegar, como entiendo que tu fe lo piensa y lo desea y lo anhela, que va a ser así. ¿Qué cosas te gustaría, por dónde comenzarías a realizar cambios en tu pueblo? La juventud. Proyecto de ley que vaya en la línea de ayudar a la juventud. Proyecto de ley o de ley en la línea de ayudar a las mujeres. Proyecto de ley. Proyecto de ley que ayudaran a los ancianos. Una pensión digna. Para hablar específicamente, gustaría que el gobierno construyera otra escuela laboral para ayudar a la juventud. en oficios, en artes y oficios, para que la juventud pueda ocuparse de su propio destino realmente, donde haga jóvenes preparados para que los jóvenes enfrenten la realidad social, su propia realidad. He ayudado a dirigentes políticos, a Diego, lo he hecho, y me he sentido bien, Diego lo ha sido una vida de solidaridad. De las personas que han transcurrido tu vida, ¿quién es tu mentor? ¿Sigues como ejemplo? Bienvenida a Florian, en los políticos, con vos. ¿Cómo estás tú con Dios? Estoy en paz, soy un hombre que me llevó formación religiosa. He tenido esa voluntad de Sevilla y de respetar las cosas. Es que todo lo que se mueve en la tierra, el corazón, tiene que estar detrás de eso. ¿Mantienes una comunicación con él? Sí, sí, sí. Yo creo en Dios. Y respeto las cosas que Dios ha creado. ¿Tienes algún mensaje que quieras mandarle a tu pueblo, a la juventud, a las personas que te siguen? Claro, claro. Nosotros estamos trabajando, estamos luchando, para ayudar a las mujeres, para ayudar a los ancianos. Estamos trabajando para que la sociedad baronera, la provincia de Barahona, se encamine con los pasos del progreso. Que la sociedad de Barahona se sienta que tiene, como nosotros, gente que se preocupa por ella. Que haremos todo lo necesario de lograr esta posición de diputado por la provincia. Que vamos a estar empeñados en desarrollar el proyecto de leyes para desarrollar a Barahona. No importa lo que quieras, que nosotros estamos comprometidos con Barahona, con su gente, con sus ciudadanos. La provincia de Barahona puede tener la certeza de que nosotros no le vamos a defraudar. Que nosotros no le vamos a estafar. Que nosotros vamos a trabajar para que Barahona sea cada vez más grande, más próspera y mejor Barahona para todos. ¿Tienes algo más que agregar? Bueno, darte la gracia a ti. A los ciudadanos y ciudadanas que nos apoyen. Necesitamos el apoyo de los ciudadanos y la ciudadana para poder lograr los objetivos que tenemos en carpeta para Barahona. Los objetivos que Barahona añora. Primero proyecto, ha disfrutado con la parte. Años primeros, cuando conocemos a que Barahona. Es decir, el equipo de Manuel Barahona. En la parte personal, es como mi segundo padre. Y en los políticos, a mí es uno de los políticos más que envergadura en el partido de la seguridad. Uno de los merecedores. Viendo que es la mejor opción que tiene que lograr. Y no porque sea un capricho de que tiene más de 40 millones de empresas. Haciendo a otros. Creemos que ya es tiempo. Bien, mis amigos. Escucharon la breve historia resumida de nuestro líder y candidato. Nos vemos a la próxima. Esta es otra más de las entregas de Yo Soy Barahonero. Síganme en nuestro canal de Facebook, de YouTube y nuestro canal 10 en la ciudad de Barahona. Hasta luego. Bye bye. ¡Gracias!